Dice Ruth Oliveros, Dios le bendiga, hermano Armando, en alguna oportunidad usted dijo que ningún cristiano tendría por qué estar enfermo, porque eso no es de Dios. ¿Qué puede decir del pastor Julio Melgar y muchos otros que en este momento tienen cáncer? Pregunta Ruth Oliveros. Bueno, no sé dónde escuchó esa declaración, pero yo tengo muchos, muchos, muchos años de poder entender que las enfermedades forman parte, ¿verdad?, del cuerpo corruptible en el cual nos encontramos. Hay dos corrientes divergentes dentro del cristianismo, como muchas otras, y unos creen que usando Isaías 53, donde se cita que por sus heridas fuimos sanados, están implicando que la sanidad física está involucrada también en la expiación. Cosa, ¿verdad?, que es verdad, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, que el cristiano tiene tres etapas en la salvación. Uno es la justificación, ahí fuimos ya libres de la condenación del pecado. Número dos, la santificación, es el proceso a través del cual estamos siendo libres del pecado y la glorificación. Cuando seremos libres del pecado, cuando Jesús venga y seamos como Él es. Entonces, no es hasta el tiempo de la glorificación que está involucrada nuestra sanidad física. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir sufriendo. Es un cuerpo que se está deteriorando de acuerdo a la ley física de la entropía. Se está corrompiendo cada día, morimos celularmente, y vemos a grandes hombres de Dios. Ahorita, yo puedo citar, ¿verdad?, simplemente la hija de Billy Graham, Anita Graham, el hermano Palau, que tiene ahorita cáncer, que tenemos que orar por ellos como cuerpo de Cristo. Y esto no significa que vivan en pecado o que no hayan aprovechado y que no hayan declarado que son sanos. Esto es una barbaridad, ¿verdad?, cuando creemos que nunca vamos a tener enfermedades y aplicar la sanidad dentro de la expiación. Hasta el tiempo de la glorificación, antes, no es correcto teológicamente.